¡Comienza el entrenamiento de Muji! ¡Bien! ¡Ya pueden atacarme, sirvientes zombies! ¡Y van a sentir el poder del bigote de Muji! ¡Es fuerte! ¡Muy tupido! ¡Y está vivo! ¡Auch! ¡Mi bigote es el mejor! ¡Se hincarán de rodillas ante mi poderoso bigote! ¡Tú que sabes de bigotes! ¡Si quieres ver un bigote de verdad, ve a conocer al dugón a la laguna! ¡Y ya basta de gritos por favor! ¡Espejo! ¡Muéstrame a ese dugón! ¿Con qué? ¿Esta grasosa bestia osa desafiar mi bigote? ¡Zombies! ¡A la laguna! ¡Muyi tiene una cita con el dugón! ¡Ja, ja, 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 ja! Ojalá podamos ver un dugón. Dicen que tiene un magnífico bigote. Hola, niños. Soy un dugón. Y me alegro tanto, tanto de verlos. De nuevo no. ¿Por qué el amor tiene que doler así? Y yo escuché decir que frotar el bigote del dugón trae buena suerte. ¡Hey! ¿Por qué no nos tomamos una foto con el muñeco del dugón? Vamos, Garu. Tú primero. No seas tímido, Garu. Acércate más. ¿Más? Así está mejor. De acuerdo. ¡Di dugón! En la aldea de Suga solo hay lugar para un enorme bigote. ¡Y ese es el enorme bigote de Muji! Ven, dugón. ¿Dónde estás? Muéstrame ese bigote. ¡Ajá! Ahí estás, dugón. ¡Lárgate, pequeña! No te entrometas en los bigotudos asuntos de Muji. Esto no es bueno para Muji No veo la hora de acariciarle el vello de la nariz Cambio ¡Di-ha-ya! ¡Hai-ya! ¿Dónde estará Puka? ¿Puka cree que puede detenerme? ¡Jamás podrá detener a mi maravilloso bigote! ¿Eh? ¡Ajá! Primero me desharé de ti Y luego rasuraré a ese dugón ¿Ah? Quisiera ver cómo lastima a Muji con un calamar Sí, eres un pequeño y feo calamar ¿No es cierto? ¿Ah? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Hace falta paciencia para ver maravillas ¡Veo al dugón! ¡Vaya! ¡Es enorme y gordo! Es que tengo huesos grandes Ahora si me disculpan ¡Cóbranse! Necesito otro pasatiempo ¿También yo? ¿Qué es esto? ¿El cofre de un tesoro? ¡Oro! Son peces Me acabas de insultar por última vez, niña ¡Bigote! ¡Al ataque! ¡Voy a vengarme de ti, Pucca! Cambio Ah, cambio ¡Wow! Miren, el dugón está... Cambio ¡Dugón! 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 ¡Oh! ¡Es hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Te tengo ahora, Dugón! ¡Aléjense de mí! ¡Esto no es bueno! ¡El dugón es una chica! ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!